Buenas tardes. Vamos a comenzar en la tarde de hoy, lunes 12 de abril, este congreso para conmemorar el 50 aniversario del Doctorado de Santa Teresa de Jesús. El Obispado de Ávila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, con la colaboración de la Universidad Católica Eistat Ingolstad, han organizado este congreso internacional bajo el título Mujer Excepcional, 50 años del Doctorado de Santa Teresa de Jesús, que se celebrará en esta semana de lunes a jueves en esta sede de la Universidad, en el campus de la calle Canteros, con el objetivo de ser marco de encuentro, diálogo y debate científico en torno a la figura de Nuestra Santa. Si recuerdan, los actos conmemorativos comenzaron ya en septiembre de 2020, recordando aquel 27 de septiembre de 1970, cuando el Papa Pablo VI proclamó a Santa Teresa de Jesús doctora de la Iglesia y ahí se hizo anuncio del evento tan esperado que se desarrollaría en la primavera de 2021. Pues bien, después de meses de intensa preparación y organización para que todo responda a los objetivos marcados, queremos ofrecerles en esta semana un espacio de formación y reflexión para alimentar y fortalecer el espíritu con el ejemplo de la Santa y para aumentar nuestro deseo de conocer más en torno a su vida, su carisma, su pensamiento y su espiritualidad. La Universidad Católica de Ávila, con este congreso, no podía rendir mejor homenaje a Nuestra Santa y cumplir así con el lema de nuestro escudo, sabiduría desde la libertad de la verdad. En estos tiempos convulsos, recios, ahora más que nunca, necesitamos defender la verdad, reivindicar libertad para hacerlo y tomar como referente a personas que se sintieron libres, como Santa Teresa, que consiguió sobreponerse a las dificultades, afrontar los desafíos y supo encontrar en Cristo el modelo por ser él mismo el camino, la verdad y la vida. Agradecemos la presencia de quienes han querido participar en modalidad presencial dentro del aforo permitido y también al resto de asistentes, profesores, alumnos de esta universidad y de otros continentes, como nos han transmitido los organizadores tras el recuento de las inscripciones. Tantas personas inquietas por la figura de la Santa, en definitiva, que seguirán el congreso retransmitido vía streaming desde este salón de actos a lo largo de estos cuatro días a través del canal de YouTube de la UCAP. Se retransmitirá todo tanto la parte más lúdico social como la académica y los actos religiosos. Permítanme recordarles, por cuestión práctica de organización, que el congreso se desarrollará físicamente en varios espacios. En concreto, las conferencias principales y el acto de inauguración y de clausura se celebrarán en este salón de actos del edificio de la Universidad Católica de Ávila en la calle Canteros. Las comunicaciones se desarrollarán mañana martes, pasado miércoles, en dos salas de manera simultánea. La sala A se corresponderá con el salón de actos y la sala B con el salón de grado situado en la tercera planta de este edificio. Y al final de cada una de las sesiones de las comunicaciones tendrán 30 minutos para poder realizar preguntas a los ponentes. La obra teatral en la tarde de hoy tendrá lugar también en este salón de actos del edificio principal de la Universidad Católica de Ávila. Y el acto musical y la declamación, así como las eucaristías, tendrán lugar en las iglesias que se indican en el programa. Por otro lado, debido a la situación de la pandemia en la que nos encontramos todavía, le rogamos por favor que estreme las precauciones durante la celebración del Congreso, recordando permanentemente que usen la mascarilla y mantenga la distancia interpersonal. Por ello, por favor, le rogamos que además lean detenidamente el protocolo de seguridad COVID-19 que encontrarán en el enlace que han recibido por correo electrónico tras haber formalizado la inscripción. Ciertamente, aún en plena pandemia y para aportar distancias con los participantes de otros países, tenemos mucha suerte de poder contar con las nuevas tecnologías. Santa Teresa, que era una mujer muy adelantada a su tiempo, de las más adelantadas que ha dado la historia de la humanidad, con una visión y una perspectiva capaz de conseguir aquello que se proponía, seguro que hoy había sabido sacar también provecho a las nuevas tecnologías para el proyecto de sus fundaciones y para proyectar también su fecundación, su fecundidad mística y literaria. Hoy lo hacemos nosotros y contamos con su intercesión para que este Congreso no sólo promueva el conocimiento en torno a su figura en la conmemoración del 50 aniversario de su proclamación como doctora de la Iglesia, sino que también esperamos que sean grandes los frutos que obtengamos en estos días, también desde la comunión por la fe que profesamos, teniendo presente que debemos ser humildes trabajadores en la viña del Señor y fieles continuadores de su obra. Y por eso también desde aquí permítanme que en la vivencia de esa fraternidad eclesial dediquemos en este acto inaugural un recuerdo para los conventos del Carmelo en cada una de las regiones de España y del mundo donde llegó el testimonio y el arrojo de la Santa Bulense. Y de manera especial les invito a colaborar en la acción benéfica a favor del monasterio de la Anunciación de Alba de Tormes, en Salamanca, que actualmente está pasando una situación económica delicada. Por eso, durante el Congreso se organizará dicha colecta en los siguientes términos. En primer lugar, les informo que la organización del Congreso ha decidido donar el importe de todas las inscripciones a este monasterio. En segundo lugar, durante las Eucaristías que se celebren en el marco del Congreso se realizará una colecta específica para que los fieles que lo desean puedan participar en esta obra caritativa. Y, finalmente, cualquier persona que quiera hacer una donación lo podrá hacer a través de la página, que también tienen a su disposición un enlace que habrán recibido en el correo electrónico. Nos gustaría animarles a participar en esta colecta a través de la segunda y tercera vía, ya que la UCAP se encargará de hacer lo propio al término del Congreso con lo que recaude de las inscripciones. Y ya sin más dilación, para cumplir con los tiempos que tenemos estipulados, a continuación intervendrán los representantes de las instituciones mencionadas que han promovido esta iniciativa y que han trabajado de manera incansable para ver materializada toda una programación completa de diferentes eventos. Tiene la palabra el padre Antonio Ángel Sánchez Cabezas, provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia de Santa Teresa. Muchas gracias y buenas tardes. Y bueno, yo casi que solo voy a hacer es congratularme de este evento en el que confluyen estas sinergias tan hermosas y tan fecundas de la ciudad de la diócesis y de la universidad católica, que sigue abriéndose paso a un ritmo tan bueno y tan bonito y que se convierte, por tanto, para los Carmelitas Descalzos en toda España y en el mundo y en esta ciudad, por supuesto, los Carmelitas de la Santa, pues en otro motivo más para hacer las cosas bien y en comunión, para poder seguir celebrando eso que a la misma Santa le encantaría y le encanta, el sabernos familia, comunidades, pequeñas comunidades, que cada uno dedicado a lo suyo es capaz de también crear estos vínculos y abrirse al mundo entero como encima hoy nos facilitan los medios de comunicación telemática, ¿verdad? Respecto a lo mucho que se podría decir de la Santa y como se va a decir efectivamente con muchísima calidad en las ponencias, en las comunicaciones, yo pensando en compartir algo solo en un par de minutos, pues justo hoy, orando con el Evangelio del Día, ese texto en el que el Señor invita a Nicodemo a nacer de nuevo, cuando Nicodemo precisamente se le acerca celebrando que el tipo de signos que Jesús hacía solo podía ser de Dios, me hacía reparar en eso de lo que Teresa es maestra, no solo en esa experiencia privilegiada que tuvo del resucitado, no quedarse solo en el fenómeno extraordinario o en la alegría del don personal, sino realmente hacer el esfuerzo de dejarse nacer de nuevo, de abrirse a ese espíritu y de hacerlo en comunidad, que una parte tan importante de la experiencia y del genio de Teresa pase por ser miembro de una familia, por crear un estilo dentro de esa familia y de alguna forma no solo ser doctora de la iglesia por su enorme magisterio acerca de la oración, sino también por cómo regenerarse de nuevo como personas y como cristianos pasa realmente por la pequeña comunidad, por la comunidad donde hay familiaridad cotidiana, no solo con la parte romántica de esa familiaridad, sino con lo que ese roce tiene también en ese desengañarnos que decía ella. Aparte de amar al Señor y de conocernos mucho mejor a su luz, el trato fraterno de verdad nos va a ayudar a desengañarnos, nos va a poner en la senda de un verdadero crecimiento espiritual y humano, precisamente porque tiene la talla, la humildad y el arrojo de dejarse también corregir, confrontar, ayudar por el hermano. Entonces, bueno, a mí solo, como os decía, pues agradecer que de nuevo una vez más le demos la palabra a la santa de esta manera tan amplia, tan plural y tan rica como se va a hacer aquí gracias al esfuerzo de todos los que han trabajado más directamente en la organización. Muchas gracias. Gracias. El Papa Francisco ha enviado a nuestro señor obispo y gran canciller de la Universidad Católica un mensaje espléndido. A mí me ha entusiasmado y por eso quiero empezar estas breves palabras al inaugurar el Congreso agradeciendo al Santo Padre este mensaje que realmente marca una ruta de cómo debemos vivir este acontecimiento de los 50 años del doctorado de Santa Teresa. Pero cuesta ya dar las gracias, desde luego, los ponentes que han aceptado participar en este Congreso tienen tal categoría intelectual y tal vivencia de lo que es la santa, que es un lujo que hayan aceptado venir al Congreso y por eso quiero darles también desde ahora mismo las gracias. Tenemos una universidad amiga en Alemania, la Universidad Católica de Einstein que desde hace varios años está empeñada en estudiar a fondo el pensamiento de Santa Teresa. Con ese motivo ya hemos tenido allí algún symposium y ellos también se han implicado en esta celebración que ahora estamos iniciando. Querrían estar aquí, lo han deseado, se van a hacer presente con dos ponencias el último día del Congreso, pero también quiero desde aquí enviarles un saludo y la gratitud por lo que siempre nos estimulan a seguir trabajando en dar a conocer a Santa Teresa. Es verdad que han sido meses de trabajo para algunos en la universidad, un equipo, la diócesis, los carmelitas, pero para mí hay una cosa que me llena de mucha satisfacción y es que se han implicado, se han implicado muy a fondo alumnos y profesores de la universidad. Y estos alumnos y profesores de la universidad han tomado conciencia de que para ellos Santa Teresa es una referencia. De que si ellos leen cualquiera de los escritos de la Santa, por ejemplo, las fundaciones no es un relato novelesco más, sino que ahí están aprendiendo una serie de valores, de virtudes que se reflejan en esas fundaciones de la Santa. La fortaleza, la positividad, Santa Teresa era fuerte, no se arredraba ante ninguna dificultad. Y tener una meta determinada, saber dónde vamos y entonces emplearnos a fondo en ello. La positividad, el no arredrarse ante las dificultades. Oh, Señor, Dios mío, cómo te complaces en dar o salía una hormiga. Bueno, pues nuestros alumnos y también el claustro de profesores y todo el personal de la universidad se está incluyendo de la lectura de Santa Teresa, pero en esta clave de aprender esas virtudes que nos sirven para la vida. Y por eso se han convocado algunos concursos que se reflejarán también en una exposición en el hall, en los días sucesivos y ha tenido una respuesta en los colegios extraordinarios, en los colegios diocesanos de Ávila, Valladolid, en Madrid, pues 400 alumnos de la ESO han dado sus trabajos y otros de otros niveles de enseñanza. Eso no cabe duda que es un trabajo de ir haciendo que Santa Teresa en las nuevas generaciones se haga presente y se haga presente como una referencia a invitar. Pero además también los alumnos de la universidad están empleándose a fondo en un trabajo de voluntariado para de alguna manera poner en valor y restaurar y que sea un lugar visitado y un lugar de referencia en Palomar de Santa Teresa. A veintitantos kilómetros de Ávila está ese Palomar donde nació la madre de Santa Teresa y donde pasó ella parte de su infancia y donde no cabe duda que hay muchas resonancias en ella de esas vivencias que tuvo en Gotarrendura. Por eso este voluntariado pues están recomponiendo el lugar, haciendo allí visible pues lo que era el huerto, cómo lo regaba Santa Teresa y cómo pues se considera que ella allí también se inspiraría en muchos de sus escritos. Bien, pues esta aportación de la universidad a que la figura de Santa Teresa se conozca entre las nuevas generaciones y se conozca en este sentido de imitación de lo que ella fue, acudiendo a su protección y a su ejemplo, es un motivo de gran satisfacción para la Universidad Católica de Ávila. Gracias. Por último, tiene la palabra el excelentísimo y reverendísimo don José María Gil Tamayo, obispo de la diócesis de Ávila y gran canciller de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Muchas gracias. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, sea aquí en el aula o sea a través de los medios de comunicación. de eminencia, señor cardenal, decir y no pocos, rectora magnífica, presidenta del Consejo Directivo de la UCAD, padre provincial de la Orden del Carmelo Descalzo, excelencias y justismas autoridades presentes, diputación y del ayuntamiento, profesores, alumnos, congresistas. El congreso que ahora inauguramos, con el que se conmemora el 50 aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, se centra en cuatro de las muchas dimensiones de la mística abulense. En primer lugar, especialmente el señor cardenal Aquilino Bocos y el padre Emilio Martínez, nos ayudará a profundizar en su vocación como miembro de la vida consagrada. La incansable tarea de la santa como fundadora de conventos se inscribe dentro de su deseo de reforma de la Orden del Carmelo. Quiere ser ella y quiere que sean sus compañeras cada vez más auténticamente monjas. Mujeres centradas en la oración, liberadas de toda preocupación mundana gracias a la pobreza y con una intensa vida fraterna. La Iglesia reconoce como uno de los más valiosos dones que le ha hecho el Señor resucitado la presencia en ella de hombres y mujeres que abrazando la pobreza, la castidad y la obediencia forman comunidades en las que se reproduce el ideal fraterno de la primera comunidad cristiana que nos trae especialmente el tiempo de Pascua a nuestra consideración. El grupo de los creyentes, nos dicen los hechos de los apóstoles, tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba a suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. El testimonio de la vida consagrada, el que este Congreso quiere también, en la figura de Santa Teresa de Jesús, rendir un homenaje agradecido, es imprescindible para que la esposa de Jesucristo, la Iglesia Santa, brille en el mundo con toda su belleza. Santa Teresa comprende bien que la reforma del Carmelo, como en general cualquier reforma del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, no consiste en adoptar las estructuras eclesiásticas según las modas caducas de este mundo que pasa, sino en hacerlas cada vez más conforme con la verdad revelada, manifestada con especial intensidad en el testimonio de la Sagrada Escritura y de los santos padres, en los fundadores. Resumiendo mucho, podríamos afirmar que la renovación teresiana consistió en pretender una orden cada vez menos mundana y cada vez más auténticamente evangelio. Qué necesitados estamos de este frescor evangelio, de evangelio en nuestro mundo. En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco, a quien agradecemos el mensaje que hoy hemos recibido, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad para el mundo entero de avanzar en los caminos de una verdadera fraternidad universal. Quizá la gran cuestión de nuestra época, especialmente en la crisis dolorosa del COVID-19 que sufrimos y en el futuro, en el que las cosas no pueden ser igual que antes, como nos señala el propio Papa Francisco, es si la humanidad quiere ser una mera red de individualidades superficialmente conectadas o si por el contrario, apuesta decididamente por constituir una gran familia de hermanos. La vida consagrada, gustada de esa autenticidad que pretendía Santa Teresa con su reforma, es por un lado signo elocuente de que la fraternidad es posible y bella al mismo tiempo, costosa ciertamente, y aparece como una meta a alcanzar por la gracia del Espíritu Santo, a la que merece la pena llegar para ser más plenamente humanos y hoy especialmente necesario y urgente este testimonio de la vida consagrada, la fraternidad y el cuidado. Por otro lado, la Reforma Carmelitana deja claro que la más profunda fraternidad surge entre los hombres cuando volvemos a las fuentes y nos encontramos con lo esencial, nos encontramos en el misterio de Dios, que es amor y le amamos y adoramos y en el amor al prójimo, que señala que es signo de nuestro ser cristiano. La segunda dimensión teresiana que quiere subrayar este congreso es lo que hace verdaderamente grande y universal esa mujer aculense. Su santidad a ella la hace grande. De ahí se desprende todo, su intensa vida interior, su capacidad reformadora, su genio literario, su admirable humanidad, la referencia que sigue siendo para las numerosas personas del mundo entero. Teresa es grande porque fue santa, porque fue muy de Dios y al mismo tiempo muy humana. La santidad es definida por el Papa Francisco como vivir en unión con Cristo los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor, nos dice in Gaudete et resultate, de una manera única y personal, en morir y resucitar con él. Cuando a Benedicto XVI insiste, santidad no es sino la caridad plenamente vivida. En definitiva, como señala el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium se trata de vivir la plenitud o perfección de la caridad. Con frecuencia, nuestra sociedad post-cristiana presente una caricatura de la santidad. Presenta una caricatura de la santidad. Es como si para ser verdaderamente ciudadanos, adultos, para procurar el verdadero progreso de los pueblos, la religión, fuera una dimensión prescindible, cuando no molesta y en el mejor de los casos debiera ser reducida a una mera dimensión marginal de la conciencia individual. A lo privado, sin carta de ciudadanía plena en el espacio público, donde se desarrolla la vida social y cultural de los hombres y mujeres y su destino, como si a este espacio solo se pudiera ceder desde la confesionalidad, entre comillas, de un laicismo militante o de una mentalidad agnóstica, desde una neutralidad agnóstica. Sin embargo, lo cierto es justamente lo contrario. La historia de España, de Europa, de la cual Santa Teresa es ejemplo manifiesto, deja claro que cuanto más se empapa de fe la totalidad de la persona, lo más íntimo de alguien, más creativo y más fecundo se torna. Mejor desarrolla sus potencialidades y más contribuye a crear un mundo con sabor hogar. Un pueblo sin santos a la postre generaría sociedades frustradas. Los santos, y con ellos la civilización empapada del Evangelio, son y han sido los grandes benefactores de la humanidad en todos los sentidos, desde la caridad, la cultura, tantos y tantos ámbitos. Nosotros mismos, nuestra nación, Ávila, no nos entenderíamos a nosotros mismos sin ella, sin Teresa de Ávila, sin Juan de la Cruz, tierra de santos y de cantos. Y es más que un eslogan. En tercer lugar, apoyándose en la expresión mujer excepcional que el Papa San Pablo VI empleó al referirse a Santa Teresa en la homenía de su declaración como primera doctora de la Iglesia, queremos fijarnos en el papel de las mujeres dentro del cuerpo eclesial. La renovación teológica del siglo XX recordó que la Iglesia tiene rostro de mujer. Balthasar, el teólogo, gustaba repetir que el prototipo de la Iglesia es María, no Pedro. San Juan Pablo II dirá que la Iglesia, María es lo que debe ser la Iglesia, que aquella es más importante que esto. Una de las imágenes más sugerentes de la comunidad cristiana en toda la Escritura es la de esposa de Jesucristo. Lamentablemente, esta rica categoría quizás aún no haya sido suficientemente desarrollada en los estudios eclesiológicos. Quizás aquí estemos en una circularidad hermenéutica, solo profundizando en la dimensión femenina de la Iglesia en su conjunto. Puede entenderse de manera integral mejor la conciencia del papel específico de las mujeres en el conjunto del pueblo santo de Dios. Pero al mismo tiempo, solo estudiando la aportación específica de las mujeres santas, puede descubrirse cómo la Iglesia entera tiene un rostro de novia engalanada para su esposo del que habla el libro de la Apocalipsis en el capítulo 21. Este Congreso pretende poner de manifiesto y poner un granito de arena en una tarea tan decisiva en el momento actual, en el aporte necesario y urgente del genio femenino en la Iglesia, como reclamaba en su carta apostólica Murieris Dignitat en San Juan Pablo II, el Papa que visitó Ávila y a cuyo recuerdo agradecido hemos dedicado una escultura hoy en la Plaza de la Santa. El propio concilio dirige un mensaje a las mujeres del mundo. El mismo Juan Pablo II nos decía en su homilía en Ávila el 1 de noviembre de 1982 con motivo del cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús. Cito sus palabras textuales. ¿Cuántas veces ha meditado Santa Teresa aquellas escenas del Evangelio que narran las palabras de Jesús a algunas mujeres? Qué gozosa libertad interior le ha procurado en tiempos de acentuado antifeminismo esta actitud condescendiente del maestro con la Matalena, con Marta y María de Betania, con la Cananea y la Samaritana, esas figuras femeninas que tantas veces recuerda a la Santa en sus escritos. No cabe duda, sigue diciendo el Papa, seguía diciendo en el lienzo norte, no cabe duda que Teresa ha podido defender la dignidad de la mujer y sus posibilidades de un servicio apropiado en la iglesia desde esta perspectiva evangélica. Entre las mujeres, amigos, entre las mujeres santa de la historia de la iglesia, Teresa de Jesús es sin duda la que ha respondido a Cristo con el mayor fervor del corazón. Defiriéndose, en este sentido, a nuestra Santa de Ávila, el Papa Francisco destaca en su mensaje que hemos leído hoy que su arrojo, su inteligencia, su tenacidad, a los que unió una sensibilidad para lo bello y una maternidad espiritual hacia todos aquellos que se aproximaban a su obra, son un ejemplo, dice el Papa, es sinio del papel extraordinario que la mujer ha ejercido a lo largo de la historia en la iglesia y en la sociedad. Finalmente, el Cardenal Ricardo Blasque ampliará nuestra mirada para descubrir en Santa Teresa a una maestra de evangelización. No podemos ni queremos descuidar que el gran reto para los cristianos en esta hora histórica es la renovación en el anuncio del Evangelio al que tan insistentemente están invitados, están invitando los últimos papas. La iglesia existe para evangelizar. Decía San Pablo VI, el Papa que proclamó, doctora nuestra santa. Este congreso lo organiza una diócesis, dos universidades católicas y una orden religiosa. Es decir, lo organiza la iglesia, presenta en el mundo para transmitir el gozoso anuncio de que Cristo ha resucitado, que sale a nuestro encuentro, constituyéndonos en una comunidad de hermanos y que a través de los sacramentos nos permite participar de su vida divina, para actuar en el mundo movidos de su mismo amor y heredar con él la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. La iglesia puede dar a la sociedad colaboración, solidaridad, cultura, la belleza del arte, pero si no da realmente a Cristo, da siempre demasiado poco. Solo Cristo vivo, el que Teresa reconoce como amigo verdadero es el verdadero tesoro que merece la pena encontrar. Ella lo encontró cabecín. Precisamente aquí encontramos el sentido último de que alguien sea declarado doctor de la iglesia. Su sabiduría, la que venía buscando San Juan Pablo II en su visita a Ávila y la encontraba en Teresa de Jesús y en Juan de la Cruz es reconocida como verdadera enseñanza porque transmite lo único esencial, la presencia del resucitado. Termino con el deseo expresado por el Papa Francisco que me encomienda en su mensaje para que lo transmita a ustedes. Deseo animar a todos los hombres de esa iglesia particular, sacerdotes religiosos y laicos, como también a todos los organizadores y participantes en el Congreso Internacional que se celebrará en la Universidad Católica Santa Teresa para que sigan profundizando en el mensaje de la santabulense y difundiendo su enseñanza. Es hermoso, sigue diciendo el Papa, recordar que todas las gracias místicas que recibí, la trasladaban al cielo, pero ella supo trasladar el cielo a la tierra, haciendo de su vida una mirada de Dios en la que todos tenían cabida para que nuestra sociedad sea cada vez más humana y todos podamos vivir en la fraternidad que viene de un mismo Padre. Es todo un programa, dice el Papa, escuchar su invitación a entrar en nosotros para encontrar al Señor y así testimoniar que solo Dios basta. Quiero agradecer a los organizadores de este Congreso, a sus colaboradores y a los ponentes el trabajo realizado especialmente a la Universidad Católica de Ávila, a la Orden del Carmelo Descalzo y a los que en el Obispado, en nuestra diócesis, han trabajado, en concreto, el Vicario, el Padre Jorge Zazo. Que San José, como nos recuerda al Papa Francisco y al que nuestra Santa pone como maestro, abogado e intercesor, nos ayude en este Congreso en el empeño de trasladar con la profundización en el testimonio y magisterio de Santa Teresa el cielo a la tierra. Gracias y provechoso Congreso. Muchas gracias a los representantes de las tres instituciones que avalan la organización de este Congreso por estas palabras iniciales, tan sentidas, tan profundas.